Música Hija mía, no decaigas, estos son momentos de introspección y de desazón por aquellas cosas de tu vida que te han causado dolor y que suponen un reto imposible de alcanzar por ti No es cierto, estate alerta, en calma, olvidando que lo que haces, lo haces erróneamente No es cierto, abre tu corazón, llora si es preciso pero no te dejes bloquear por los antiguos fantasmas Lo sé, es duro y doloroso mirar tu exterior incierto tanto en personas que te rodean como en situaciones de vida No te dejes oscurecer por tantas y tantas cosas que tú sabiamente sabes afrontar Es tu camino, es tu vida, es tu luz la que esperas ser redescubierta de nuevo No importa la apariencia de cansancio corporal que te hace decaer y ocultar todo lo bello que hay en ti Es tiempo de creer y confiar que todo es superado mirando al corazón Al tuyo, no al de los otros, sino al tuyo A ese corazón que tantas y tantas veces se ha visto abandonado por querer aparentar una calma ficticia Pues aún es largo el camino por recorrer No desesperes, no decaigas, no te abandones, vive en ti y sobre ti Este largo periodo en que pareces perdida y abandonada por nosotros es pura ficción Nosotros estamos instante a instante junto a ti Llámanos, escúchanos, créenos, estamos contigo siempre Soy tu fiel compañero, tu ángel de la guarda, Miguel, como tú me bautizaste Estoy contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!